¡Hola amigos! Déjate guiar a través de nuestras voces al mundo de los libros. No olvides suscribirte, activar todas las notificaciones, darle like y compartir. Para Selena con amor Capítulo 14 Resurrection Último capítulo La estación de radio KEDA AM fue la primera en dar la noticia de la muerte de Selena. De ahí, la noticia se difundió con rapidez. Empezaron a llegar personas de todas partes, en auto, caminando y en bicicleta. Pasaban frente a nuestra casa en la calle Plumington. Muchos se detenían frente a nuestra cerca de eslabones de hierro para ir creando un sitio de adoración a Selena con globos y cintas de colores, peluches, dibujos, fotografías, notas escritas rápidamente, flores y banderas de todas partes. Llegó un momento en el que la fila de carros daba la vuelta a cinco manzanas del barrio. Selena había sido una persona querida y admirada por todos, desde niños pequeños a quienes les encantaba bailar al ritmo de piripiripombom hasta fans tejanos de la tercera edad. Ahora estaban expresando su amor y su tristeza. También las boutiques de Corpus Christi y San Antonio se convirtieron en templos y los fans, entristecidos, hacían vigilias con velas por todo el país. La mayoría de los automóviles en Corpus Christi andaban con las luces encendidas. Además, los fans dejaban notas y mensajes en la puerta de la habitación 158 del Days Inn, donde le dispararon a Selena. Los álbumes y cassettes de Selena se agotaron rápidamente en todas las tiendas de música, mientras que las estaciones de radio transmitían sus canciones sin parar. Los fans apesadumbrados llamaban a las estaciones de radio para leer poemas en honor a Selena, para que fueran transmitidos al aire, mientras que otros artistas sejanos compartían sus recuerdos de ella en los medios de comunicación. Sus seguidores se reunían también en otras ciudades del mundo. Solo en Los Ángeles, cientos de personas se reunieron en el Sports Arena Memorial para honrar a Selena. Siguieron llegando personas dolientes al exterior de nuestra casa durante meses después de la muerte de Selena, a veces, inclusive de noche. Estaban siempre en la calle. No importaba. De todas formas, yo no quería salir. La víspera del funeral de Selena, en la noche, tuvimos un velorio para la familia y los amigos más cercanos en la funeraria. Yo aún no había visto su cuerpo. Me senté en la primera fila, tal vez a unos tres metros de los pies del ataúd, incapaz de mirar a otra parte que no fuera una mancha en el suelo a aproximadamente 30 centímetros de mis pies. Me senté allí con su familia, solo mirando fijamente esa mancha, sintiendo cerca a Selena pero sin poder mirarla, mucho menos acercarme al ataúd. Estaba paralizado por la tristeza. Vamos, Chris, me decían todos. Tienes que decirle adiós. Por favor, no quiero hacerlo, les decía. No puedo verla así. Todo parecía surrealista y todo este evento en la funeraria, al que asistieron miles de personas, con muchas más haciendo cole en el exterior toda la noche sin poder entrar, me parecía un simple espectáculo. No había tenido oportunidad de estar a solas con Selena. Apretaba en mi puño el anillo que había comprado a Selena para celebrar nuestro segundo aniversario de matrimonio, el anillo que escondí en la funda de su almohada en Jamaica. Me lo puse en uno de mis dedos y no dejé de darle vueltas. La familia de Selena, entre tanto, hizo un excelente esfuerzo por hablar con la gente que venía a dar el pésame. Cuando terminó el velorio, se me acercó su tío Isaac y me dijo. Chris, aún no la has visto. ¿Por qué no? Yo lloraba. No puedo, le dije. No puedo acercarme a mirarla. Vamos. Me dijo en tono suave y literalmente me levantó del asiento donde estaba poniéndome un brazo alrededor de los hombros. No me resistí. Sin embargo, mientras nos acercábamos al ataúd, las piernas comenzaron a temblarme tanto que faltó poco para que me cayera. No había comido nada en dos días y ya la ropa me colgaba del cuerpo. ¿Sabes qué? Dijo Isaac. Quédate aquí un minuto. Voy a sacarlos a todos de este sitio. Van a estar solos ella y tu hijo. Me detuve junto a él. De todas formas, no hubiera podido moverme sin su apoyo. Tal como lo prometió, Isaac dijo en voz alta. Salgan todos, por favor. Necesitamos privacidad aquí. Me llevó hasta el ataúd cuando ya la sala estaba vacía y me dejó ahí. Ya no había nadie y me sentí bien. La función había terminado. Estamos solos tú y yo ahora, le susurré a mi esposa. Me quedé allí parado llorando y mirándola durante un minuto. Luego le di a Selena un beso en la frente y acaricié su mano. Se veía tan cómoda y tranquila acostada en el ataúd que sentí deseos de meterme allí con ella y acostarme a su lado, de poner mi brazo a su alrededor, de cerrar la tapa del ataúd y permanecer ahí y decirle, vámonos. Sin embargo, al cabo de unos minutos, saqué el anillo de mi bolsillo y lo puse en el dedo anular de Selena. Luego me hinqué de rodillas en ese mismo sitio y dije una oración, con las lágrimas aún corriendo por mis mejillas, y le di mi último adiós. El funeral de Selena En el Seaside Memorial Park en Corpus Christi Mi amigo Rudy me llevó allá en su auto. No recuerdo mucho de ese día, fuera de que había grandes nubarrones grises en el cielo y consciente de tener el anillo de boda de Selena en mi dedo meñique. Estaba demasiado abomado para ver más allá de mi pequeño círculo de dolor. Ya me había despedido de ella la noche anterior, en la funeraria, de modo que en el cementerio no quedaba nada más dentro de mí. No era más que un caparazón. Supe después que asistieron al funeral más de 60.000 personas y que celebridades como Celia Cruz, Madonna, Julio Iglesias y Gloria Estefan enviaron sus condolencias. Sus fans hicieron cola a todo lo largo de Shoreline Boulevard por casi una milla para ver el ataúd de Selena cuando pasara camino al Bayfront Auditorium. Rodeamos el ataúd cerrado de Selena de 5.000 rosas blancas, su flor preferida. Pedimos además a quienes fueron al funeral que pusieran rosas blancas sobre el ataúd. Para cuando fue enterrada, había una pila de casi un metro de alto de rosas blancas sobre el ataúd. La muerte de Selena tuvo un impacto tan alto que la noticia apareció en la primera plana del New York Times por dos días consecutivos. El 12 de abril de 1995, dos semanas después de la muerte de Selena, el entonces gobernador George W. Bush declaró la fecha de su cumpleaños como el Día de Selena en Texas. Además, Selena también entró al Billboard's International Latin Music Hall of Fame. No presté atención a nada de esto. Escasamente estaba consciente, prisionero dentro de las cuatro paredes de mi propio dolor. Una gran parte de mí había muerto con Selena. Para propósitos prácticos, yo también estaba muerto después de que la enterramos. Hubiera dado cualquier cosa por tenerla de nuevo conmigo. El jurado deliberó por solo dos horas antes de declarar a Yolanda culpable de asesinato y sentenciar la prisión perpetua por el asesinato con arma de fuego mortal. El juez que presidió el juicio ordenó que la pistola .38 utilizada por Yolanda para dispararle a Selena se rompiera en 50 pedazos que serían diseminados por la bahía en Corpus Christi. Desde su celda en la unidad Mountain View de Gatesville, Yolanda siguió insistiendo en que era inocente, argumentando que el disparo había sido por accidente. Intentó además difundir rumores acerca de Selena y su familia en relación con todo lo imaginable y sobre cosas que nunca ocurrieron. Nadie nunca descubrió alguna evidencia que pudiera respaldar sus horrendos rumores. Yo no presté atención. Seguía aturdido y nada de eso me importaba. Tenía escasa conciencia de sentir alivio de que Yolanda hubiera sido sentenciada a prisión perpetua. La muerte habría sido algo demasiado fácil para ella y merecía estar viva con conciencia de lo que había hecho. El sistema de justicia había hecho lo que había podido. Ningún veredicto podía cambiar el hecho de que Selena se había ido. Mientras tanto, yo seguía vivo, aunque muchos no habrían dicho que era así. Me quedé por un tiempo en nuestra casa de Corpus. Quería estar rodeado de la familia de Selena, de sus pertenencias y de nuestros perros, con cualquier cosa que me ayudara a mantener a Selena cerca a mí. Lo más difícil era irme a la cama en las noches. Selena y yo teníamos una cama tamaño king. Era tan grande que a veces me despertaba y bromeaba cuando la veía del otro lado haciéndole señas como si estuviéramos cada uno al lado de un río. Selena me respondía también con señas. Ahora, al despertarme estaba solo en una orilla de río. Ella lo había cruzado y yo ya no podía verla. Me alejé de todo. No quería ir a ninguna parte. No quería hacer nada ni ver a nadie. Solo trataba de ser. Hubo periodos en los que dormí mucho y otros en los que permanecí levantado por tres días continuos. Comencé a beber en exceso. Los meses pasaban lentamente. Todos trataban de sacarme de mi pozo de dolor. Nada daba resultado. Dormía con fotos de Selena, retratos de Selena haciendo lo que hacía todos los días, como limpiar el polvo o jugar con los perros, porque así era como yo la veía. Incluso llevaba conmigo pilas de fotografías para poder tenerla conmigo en todas partes a donde fuera. Si tal vez iba a la casa de un amigo y estaba rodeado de personas que querían lo mejor para mí, seguía siendo ese tipo extraño sentado solo en un rincón con mis fotografías de Selena. Mi dolor por su pérdida me atormentaba día tras día. A veces, Abraham insistía en que fuera a Q Productions. Él, A.B. y su sed volvieron todos a trabajar, aceptando el asesinato de su adorada hija y hermana a su propio modo. Trataban de mantener vivo el recuerdo de Selena y esperaban poder llevarme con ellos a un futuro en el que ya no sentía que hubiera un lugar para mí. ¿Para qué querría vivir en un mundo en el que no estaba Selena? Cada vez que iba a Q Productions, lo que no era frecuente, entraba y oía una exclamación sofocada de la tía Dolores que trabajaba en la recepción. Dolores casi no me podía reconocer ya. Estaba tan delgado que los pantalones me quedaban grandes y las camisas simplemente colgaban de mi cuerpo. Todos trataban de obligarme a almorzar o cenar con ellos, pero siempre decía no tener hambre. Además, era cierto. Mi madre me visitaba con frecuencia. Trataba de ayudarme a unirme de nuevo a los vivos de cualquier forma que pudiera. Me hablaba, cocinaba y limpiaba la casa. Un día estaba lavando el baño cuando oía algo estrellarse contra el piso. Salí de mi estupor y corrí hacia ella. ¿Mamá? ¿Estás bien? Estaba de pie en el baño con la mano sobre la boca, mirando fijamente un frasco de tabletas que había caído al piso. Era un frasco de tabletas de ácido fólico que las mujeres toman durante el embarazo. Mi madre me miró con un interrogante en sus ojos. Sé lo que piensas, pero no, mamá. Le dije suavemente. Selena no estaba embarazada. Tomó por un tiempo estas tabletas porque le dijeron que el ácido fólico era bueno para el pelo. El hecho es que, antes de su muerte, Selena y yo habíamos hablado de tener hijos. Una vez que se lanzó el álbum para distribución mundial, después de promoverlo y haber hecho algunas presentaciones, habíamos decidido que era hora de empezar nuestra familia. Si Selena hubiera vivido, ¿se habría convertido en la siguiente Gloria Estefan, conquistando las listas de música pop? Yo diría que sí, pero, en cierta forma, no importa. Selena y yo nos teníamos ya el uno al otro. Estábamos listos para construir la casa de nuestros sueños en esos hermosos días agres de terreno en Corpus y comenzar el siguiente capítulo de nuestras vidas. Ahora, daba gracias de que Selena no estuviera embarazada y de no haber perdido a mi hijo junto a mi esposa. Aproximadamente seis meses después, el dolor por la muerte de Selena ya no era tan agudo ni constante. Había sido reemplazado por una sensación de vacío. De tristeza, que imaginaba que perduraría por siempre, acompañada de ocasionales gritos silenciosos de desesperación cuando algo me recordaba el nivel tal hondo al que habíamos llegado los dos, como cuando descolgaba el teléfono para llamarla y me daba cuenta de la falta que me hacía escuchar su voz. Procuraba acallar mis sentimientos con drogas y alcohol, separándome cada vez más de una vida que ahora me parecía tan inútil. A veces, sin embargo, tenía momentos en los que lograba arrinconar mi dolor y trataba de empezar de nuevo. Ella habría querido que lo hiciera. Me repetía una y otra vez. Siempre que podía, componía música y me refugiaba en mi guitarra. De alguna manera podía hacerlo. Podía expresar mi dolor a través de la música cuando no lo podía hacer con simples palabras. Fue por esa época cuando conocí a un carismático y talentoso cantante llamado John Garza, quien se convirtió en mi amigo y, de muchas maneras, en mi protector durante mis épocas más sombrías. John vino a vivir en mi casa y se aseguró de que yo llegara entero a casa cada noche, a pesar de lo que hiciera por escapar al cuerpo que atrapaba mi alma en su interior, evitando que me uniera con Selena. John y yo empezamos a trabajar juntos en la música, solo esporádicamente. Admiraba la voz de John porque cualquier cosa que cantara parecía transmitir un torrente de sentimiento tras la letra que yo escribía. John no me conoció antes de que Selena muriera. Se dio cuenta de la locura y el desorden de la vida que llevaba, pero nunca me juzgó ni me hizo sentir mal por las cosas que me estaba haciendo a mí mismo. Entendía lo que me estaba pasando y simplemente me cuidaba mientras yo luchaba por encontrarle de nuevo algún sentido a mi vida, aunque estuviera buscando ese sentido en los sitios equivocados. En una oportunidad, John y yo estábamos en un hotel en San Antonio. Yo estaba pendiente de un partido de fútbol que estaba a punto de comenzar. No bebimos alcohol, por lo que le dije. Oye, voy a ir un momento a conseguir cerveza, no me demoro. Salimos del hotel. Yo estaba apurado porque no quería perderme el inicio del juego. Atravesé el estacionamiento corriendo, mientras John me seguía el paso. De pronto, me di cuenta de que movía la boca pero no emitía ningún sonido. Sabía que estaba hablando. Sin embargo, no podía oír nada fuera del increíble ruido del viento en mis oídos, o tal vez dentro de mi cabeza. Me detuve y quedé inmóvil. John se detuvo también. ¿Qué pasa? Preguntó. Mi corazón se detuvo, le dije. John puso su mano sobre mi tórax. No se sentía nada, no había ningún latido. Luego, de un momento a otro, ¡bum, bum! Mi corazón empezó a latir de nuevo y pude oír. Fui derecho a la licorería y compré más cerveza. Ese era el estado mental en el que me encontraba. El álbum internacional de Selena, Dreaming of You, salió al mercado en el verano de 1995. Tenía canciones en español y en inglés. Fue el mayor éxito musical de Selena, apareciendo en el primer lugar en la lista Billboard 200 de los Estados Unidos. La primera vez que esto ocurría con un intérprete hispano. El álbum vendió más de 175 mil copias el día de su lanzamiento. Un récord para cualquier cantante femenina comercial y vendió millones de copias en un solo año. Oía las canciones de este álbum a dondequiera que fuera y era una tortura. Cada vez que oía la voz de Selena en la radio, tenía que cambiar de emisora. Si oía una de sus canciones en un restaurante, no me salía porque no quería dar ese espectáculo, pero pretendía no escucharla. Llegué a ser un experto en permanecer ahí sentado, como si no escuchara esa música en absoluto. Ver el video musical de I Could Fall In Love, una de las canciones más exitosas de ese álbum, era aún peor. Era como abrir de nuevo todas las heridas. Me tomó más de un año empezar realmente a salir de esa trinchera de desesperación. Por mucho tiempo mantuve todo lo que había en la casa tal como estaba, incluyendo todas las cosas de Selena, pero poco a poco comencé a guardar algunas. Había días en los que pasar cerca de esos objetos me hacía sentir bien porque me traían tantos y tan maravillosos recuerdos de Selena. Sin embargo, en otras ocasiones, veía algo que le había pertenecido a ella que entraba en una depresión que duraba varios días, dejándome en la más profunda tristeza. Tenía que encontrar la forma de seguir adelante. Con John, tomé al fin la decisión de realizar un sueño del que Selena habría estado orgullosa. Formé una banda de rock en la que incluía a mi viejo amigo y ex miembro de la mafia, Rudy Martínez, en el bajo. Yo y Ojeda, quien fuera nuestro teclista en los dinos, y Jesse Esquivel en la batería. Abraham y A.B. probablemente me habrían ayudado con la producción, pero decidí que tenía que hacer este álbum de forma independiente. Al fin iba a intentar crear el álbum que había venido oyendo en mi cabeza y estaba decidido a trabajar con personas capaces de darme ese sonido. Formé así la banda. En 1998, la Chris Perez Band, y no fue mi idea darle ese nombre, pero todos insistieron, fue a Los Ángeles a grabar en el Hebson Studio. La canción más extraña del álbum fue una que había escrito sobre Selena unos meses antes. Se llamaba Best I Can. Esa canción mostraba gran parte del sufrimiento por el que estaba pasando y de mi lucha por continuar con mi vida. Recuerdo estar sentado en la sala cuando la escribí, descalzo y en sudadera. Durante ese momento del día que a Selena tanto le gustaba, al atardecer, cuando el sol daba en un determinado punto del piso de nuestra sala, siempre poníamos nuestros pies allí para calentarlos. Tomé mi guitarra y la música simplemente comenzó a fluir de mis dedos. Una parte de mí sabía que era una buena canción, pero la otra parte no quería que nadie más la escuchara. No estaba dispuesto a revelar mis sentimientos al mundo, mucho menos a usar mi tragedia personal para vender un disco. Ya era lo suficientemente negativo que me conocieran como el viudo de la reina de la música tejana que fue asesinada, o como quiera que los medios me llamaran. Tampoco quería tener que oír a todo el mundo decir, sí, ese disco se grabó solo porque él compuso una canción sobre Selena. Está explotando nuestros sentimientos al sacar ese disco. Cuando terminé de componer la canción me sentí bien y mal a la vez. Estaba dividido en dos. Las grandes canciones merecen ser oídas, pero esta sería exclusivamente mía. Tejé mi guitarra y empecé a escribir la letra. También eso me salió sin ningún esfuerzo, como cosa rara. No solo para mí, sino para cualquier escritor de canciones. Normalmente tengo que pensar en una canción antes de poderla escribir. Luego tengo que revisar la letra una y otra vez hasta que me parece perfecta. Sin embargo, con esta canción fue como si el espíritu de Selena estuviera allí para guiarme a medida que componía. ¡Suscríbete! No puedo deshacerme de este corazón solitario Que sigue recordando Cada día que vivo, lo vivo contigo Y con todas las cosas que nunca haremos El cielo tiene un lugar para las almas como la mía Intento dejar mi pasado atribulado atrás Sabes que es tan difícil dejar ir Parado acá con mi corazón en mis manos Sí, estoy intentando vivir cada día lo mejor que puedo Cuando terminé de componer Best I Can Trabajé en la música para otra de nuestras canciones Solo tú Joey había escrito la letra y la dejó en una hoja de papel Sobre mi tablero de mezcla Había pensado convertirla en una balada romántica Pero yo la tomé y decidí convertirla en una canción de rock Para cuando llegaron John y Joey esa noche Tenía dos canciones para mostrarles Toqué solo tú por primera vez Y trabajamos juntos en ella por un rato Luego le dije También escribí este otro Pero antes de mostrárselas Quiero que sepan que no quiero que esta canción se publique jamás Saqué la letra Me senté con mi guitarra y comencé a tocar Best I Can ¡Wow! Dijeron ambos cuando terminé Tenemos que hacer al menos un demo Aunque no quieras publicarla De modo que grabamos Best I Can con todo el equipo del estudio Pero sin intención de incluirla en este álbum Sin embargo Cuando llegamos a Los Ángeles y empezamos a grabar Fui derrotado por los votos de los demás miembros de la banda Y por quienes trabajaban en nuestra disquera Hollywood Records Que habían escuchado accidentalmente el demo Y se enamoraron de esa canción más que de cualquier otra Entre todos se las arreglaron para convencerme Selena siempre te apoyó al 100% Dijo Joey Te habría encantado que escribieras esta canción para ella Y que estés realizando tu sueño de tener una banda de rock Había otra canción sobre Selena en el álbum titulada Another Day No sé por qué estaba tan dispuesto a compartir con todos esa canción Pero no Best I Can Sobre todo teniendo en cuenta que Another Day Era una canción acerca de cuánto amaba Selena Era simplemente uno de esos sentimientos personales Tal vez irracional Lo cierto es que, para mí Componer y tocar música nunca había tenido nada que ver con ganar dinero Nunca había intentado mirar al futuro Solo quería escribir canciones con las que la gente se pudiera relacionar Según sus distintas experiencias Cualquiera que fuera la situación en la que se encontraran Terminé por decidirme a publicar Best I Can No solo porque fuera una buena canción Y los demás miembros de la banda la quisieran en el álbum Sino porque pensé que oírla podía ayudar a otros Que hubieran perdido a sus seres queridos Eso era lo que la música siempre había sido para mí Y también para Selena Conectarse con los demás de formas que son imposibles solo con palabras Nos llevó un par de meses grabar el CD En la producción final terminé trabajando con otros amigos de la infancia El guitarrista y bajista Adriel Ramírez Y con el baterista Alex Tames Así como con mis amigos John y Joy También traje músicos de otros géneros para lograr los sonidos únicos que buscaba Entre ellos estaban el percusionista Luis Conte Y los intérpretes de cuerno de voodoo Chloe Schools El mariachi Sol de México E incluso miembros de la banda Chip Trick Si teníamos éxito en el mercado de rock estadounidense Sabía que podríamos conquistar un nuevo territorio como músicos latinos nacidos en Estados Unidos Resurrection El disco que salió al mercado en 1999 Incluía nueve canciones en español y seis en inglés Quería que este álbum de rock latino se abriera camino en un nuevo ámbito cultural En el sentido de que se trataba de una mezcla bilingüe Que reflejaba la realidad cotidiana de muchos hispanoamericanos que crecían como Selena y yo lo habíamos hecho En una decisión arriesgada Nuestra disquera sacó dos sencillos distintos a la vez Tanto en emisoras de radio de habla inglesa como de habla hispana La canción Resurrection Como el primer sencillo en inglés Y por qué te fuiste Una balada que sabía que tendría acogida entre los oyentes de habla hispana Empecé a visitar distintas emisoras de radio Y a trabajar con los promotores Tanto en los Estados Unidos como en el exterior Por extraño que parezca El viajar para dar entrevistas Y hacer presentaciones Me acercó a Selena más que nunca Porque ahora estaba experimentando la vida de nuevo Lo que es más Debido a que mi nombre estaba en la Chris Perez Band Y debido a que había compuesto nueve de las canciones del álbum tan solo como en colaboración Con otros compositores Era en mí en quien los medios estaban interesados ahora Cuando me sentía cansado o irritable por vender música Recordaba cómo Selena se levantaba cada día para hacer lo que fuera necesario para ayudar a su familia Para apoyarme y amarme Para cuidar nuestra casa Para relacionarse con los fans Y para entregar su música al mundo Nunca me di realmente cuenta De la cantidad de cosas que Selena tenía que hacer simultáneamente Ni de lo valiente que era Hasta que empecé a salir de gira Y a revelar mis propias vulnerabilidades en la música que componía Solía decirle a Selena No prestes atención a lo que dicen Siempre habrá algo negativo Y eso no te puede preocupar Ni debes tomarlo personal Ahora que estaba sintiendo el efecto de los comentarios negativos En algunas ocasiones Me daba cuenta de lo fuerte y decidida que había sido realmente Selena Me prometí no defraudarla Nuestro álbum tenía el título adecuado Decidí que esta sería mi resurrección personal Viviría y trabajaría en una forma Que habría hecho que Selena estuviera orgullosa de mí Unos pocos meses después de regresar de la gira promocional para Resurrection Recibí una llamada muy temprano en la mañana de mi amigo Roberto Trevino Quien trabajaba con Gibson Reuters Felicitaciones Chris Me dijo Oye, ¿sabes la hora que es? Le dije Tratando de enfocar la vista en el reloj Sí, pero quería ser el primero en felicitarte ¿Por qué? Le pregunté ¿De qué hablas? Estás nominado para un Grammy Dijo Robert No digas tonterías Le dije Alguien me dijo que uno no puede ser nominado para un Grammy Hasta que tenga tres o cuatro CDs Eso no es posible Ay, amigo Lo siento Me respondió Creo que me equivoqué De todas formas le pregunté ¿Dónde escuchaste eso? Estoy en internet Las nominaciones se publicaron hoy Dijo Robert Bueno Yo creo que leíste mal Respondí Pusimos fin a la conversación Pero, naturalmente Tuve que ir a verificarlo personalmente Así era Mi nombre estaba en la lista De inmediato llamé a Robert Para disculparme Tenías razón Estamos nominados Él se rió Te lo dije, pendejo Sí, está bien No importa Porque mira con quienes estamos compitiendo Le recordé Nunca lo obtendremos Sin embargo Haber sido nominados es un honor ¿Verdad? Llamé a todos los miembros de la banda Y les di la noticia Decidimos ir a Los Ángeles para la ceremonia Y ver el show Solo por divertirnos Al entrar al teatro Vi a A.B. y a su compañero de banda Cruz Martínez Estaban vestidos de forma bastante extraña Yo me había puesto ropa corriente Un atuendo de pantalón y chaqueta Que me quedaba muy bien Y había traído a toda mi banda Cuando vi a A.B. vestido así Junto con todos estos otros artistas Cuya música admiraba tanto Sentí de pronto que no debería haber venido Quienquiera que nos hubiera nominado Debía haber cometido un error Estas otras personas habían grabado muchísimos álbumes Yo no había trabajado lo suficiente Como para compararme con ellos Y como para merecer este honor Pero aquí estábamos Por lo tanto Saludé a A.B. y fui a ocupar mi puesto Quedé ubicado cerca al escenario Y A.B. estaba a un lado En las graderías Alcé la vista y lo vi Me pregunté si A.B. estaría recordando Como yo La entrega del Grammy a Selena Y las palabras que pronunció esa noche También me preguntaba Si Selena nos estaría viendo En este momento Esperaba que así fuera Sabía que esto La habría hecho sentir muy orgullosa Ver que tanto su hermano como yo Estábamos sentados aquí Además Se estaría riendo Con esa risa suya característica Al ver lo nervioso que estaba Podía imaginarla diciéndome ¿Ves lo que se siente? Al menos no te tienes que preocupar De irte a enredar con tu vestido A mi categoría le correspondió El primer turno Cuando los maestros de ceremonia Empezaron a leer las listas De los nominados Por mejor presentación De rock latino alternativo Para 1999 Supe Naturalmente Que nuestra banda No iba a ser la ganadora Estos otros músicos Eran buenísimos Muy artísticos Tenía CDs de todos Y cada uno de ellos Porque me encantaba su música Podía apostar Con mucha seguridad Que no podría decirse lo mismo Acerca de mi CD Probablemente Ni siquiera sabían Quién era yo Luego Abrieron el sobre Y dijeron ¿El ganador es? En mi imaginación Oí que dijeron Revés Yo soy De Cafeta Cuba Me encanta ese álbum Y sabía que merecían el premio Estaba listo A ponerme de pie Para aplaudir A esa excelente banda Cafeta Cuba Cuando De reojo Vi que John Se ponía de pie De un salto Me giré a mirar A los demás miembros De mi banda Que estaban todos de pie Mientras que yo Permanecía sentado Todos empezaron A aplaudir Y hacerme señas Para que subiera al escenario Ganamos amigo Ganamos Dijo John Me puse de pie Y caminé hasta el podio Consciente de que Si Selena Me pudiera ver ahora Estaría sonriendo Después de todo Lo único que hice Fue grabar El mejor disco Con los amigos Y músicos Que admiraba Jamás me imaginé Que ganaría un Grammy Pero Selena Siempre había dicho A los niños A quienes les hablaba Por todo el país Nada es imposible Si nos esforzamos De verdad Esto incluye Recoger los trozos Rotos de tu vida Selena ha seguido Teniendo un profundo Impacto en el mundo Dreaming of You Apareció en la lista De la revista Billboard Como uno de los discos Más vendidos En 1995 Ese salto a la cima Hizo que Selena Fuera una de las mejores Intérpretes de la historia Solo Janet Jackson Había llegado más alto En ese momento Después del lanzamiento Del álbum Las canciones I could fall in love Y Dreaming of You Ocuparon también Los primeros puestos En las listas Del mundo entero La familia de Selena Creó En su honor La Fundación Selena Una organización De beneficencia Cuya misión Es ayudar A los niños En crisis A los pobres Y a los ancianos La fundación Recaudó dinero A través de donaciones Y de la venta De los discos De Selena Así como De los productos De Q Productions Que también maneja El museo de Selena En Corpus Christi Miles de personas Viajan aún A Corpus Christi De todas partes De los Estados Unidos De América Latina Cada año Para visitar el museo La tumba de Selena Y nuestra antigua casa El 27 de marzo De 1997 Se estrenó La película Selena Dirigida por Gregory Nava Con Jennifer López En el papel de Selena La película Presentó Ante una nueva Generación de fans La vida y la música De Selena Seis años después Le rendimos tributo Con un concierto En el Houston Reliant Stadium Bajo el título De Selena Vive Y pedimos a estrellas Como Gloria Estefan Thalía Soraya Y otros artistas latinos Que tocaran la música De Selena Como un tributo a ella Y a este concierto Asistieron más de 65 mil personas El evento fue grabado Para televisión Y se convirtió En uno de los programas De televisión En español Más vistos En los Estados Unidos Por otra parte El 16 de marzo De 2011 La oficina postal De los Estados Unidos Sacó una serie De estampillas Llamadas Latin Legends En memoria En memoria De Selena Y de otros Grandes músicos Latinos Como Tito Puente Y Celia Cruz Mi vida continúa Más que todo Estoy agradecido Con Selena Por haberme enseñado El significado Del amor Tuve la suerte De volverme a casar Y de tener hijos Había querido Tener una familia Con Selena Como siempre Lo planeamos Sin embargo Sé que fue Selena Quien hizo que esto Fuera posible para mí Me mostró Cómo bajar la guardia Y abrazar la vida Solía hablar Frecuentemente Con mi familia Por teléfono Pero solo después De que me casé Con Selena Abrí realmente Mi corazón Ahora cada vez Que puedo Digo a mis amigos Y a los miembros De mi familia Que los amo Porque sé que puede No haber otro mañana Con estas personas Que quiero tanto Sé que Si Selena estuviera aquí Me diría que me ama Y que no me preocupe Porque volveré A verla algún día Selena me inspiró E inspiró al mundo Entregó a sus fans Todo lo que necesitaban Desde música bailable Hasta baladas muy tristes A través de su propia vida Y a través de su música Selena mostró A quienes luchan A los trabajadores migrantes A los niños De las escuelas A las amas de casa Sometidas a esposos Dominantes A los adolescentes Que se rebelan Contra sus padres Conservadores Que la persistencia Y el trabajo duro Valen la pena Y que se pueden Tener ambiciones Sin olvidarse De la familia O los preciosos valores Que la sostienen Este mensaje Tuvo una especial Resonancia Entre los hispanoamericanos Muchos de los cuales Al igual que Abraham Habían experimentado La discriminación Por racismo Durante sus vidas Simplemente por el hecho De hablar español O simplemente Por dar la impresión De que podrían hablarlo Los fans de Selena Se sentían Como si la conocieran Porque siempre Abrió su corazón Al mundo Y se dejó conocer Era una de nosotros Una de las nuestras Y nos sentíamos Como si Selena Fuera a quedarse Siempre aquí La vimos crecer Y la vimos empezar A surgir En el mundo De la música Selena representaba La idea De que es posible Llegar a sitios Con los que la mayoría De nosotros No ha soñado jamás Selena Sigo soñando contigo Agradecimientos Jeff Silverman Por responder a todas mis preguntas Acerca de cómo escribir un libro Y por ayudarme a llevar este proyecto Desde principio a fin Holly Robinson Cookson Por tomarse el tiempo De escuchar mis historias Y por ayudarme a ponerlas en papel Pete Salgado Por creer en mí En mi música Y en este libro Jamás habría podido Terminarlo sin tu ayuda Peter Paterno Por todos los años De creer en mí Y por todo tu trabajo Gracias Gracias a mi familia Que me quiere y me apoya Mamá Papá Chuck y Patty Melissa Moses Tío Nuni Y la familia Vara Tío Lee y Marianne Memen Johnson Rosemary Vara Tía Tony Pérez Mensey Primos Kenny Janice Mensey Pilif Chacho Michaud Michelle Pérez Pil Michaud Shane y Mónica Pulver Stephanie Sánchez Gracias a mis amigos Mi otra familia Jesse J. Oliva Descanse en paz hermano Te echamos de menos Rudy Martínez Carlos Miranda Jr. La familia Espinosa Carrillo Horacio María y Amanda Jiménez Roberto Bobo Gómez Gómez y todo el clan Gómez John Z. Garza John J. Silva Víctor Flores Gilbert Vela John Zeda Robert Treviño Gibson Guitars Elaine Ángel Ferrer Gracias especiales a La familia Quintanilla La familia Quintanilla Marcela A.B. Suced Quintanilla Arriaga Billy Arriaga Giovanna Arriaga Martica y S. Vanny Quintanilla Los dinos Ricky Bella Joe Ojeda Pete Astudillo Gracias chicos Carlos Valdés Mark Skurka y todo el equipo legal de la acusación Muchas gracias a todos por su trabajo y dedicación en asegurarse de que se hiciera justicia en nombre de Selena Finalmente quisiera dar mis mayores gracias a Cassie y no a Pérez Ustedes dos son las luces más brillantes de mi vida Papá los ama más que todo en el mundo Gracias por quedarte con nosotros hasta el final de este fabuloso libro Déjanos tus comentarios Con tu apoyo seguiremos subiendo nuevas historias nuevos libros ¡Los queremos!